El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos 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 Muy buenos días amigos de Radio Caracas Radio Con el 22 de diciembre del año 2021 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora Los saluda en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal En los controles César Arteaga Que tendrá el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano A través de la cuenta en Twitter Arroba RCR 750 Seguirnos por internet Por nuestra página RCR750.com Y el resto de nuestras plataformas a través de TuneIn y YouTube Comentar algunas informaciones A esta hora, antes de iniciar conversación con nuestro invitado La mañana de hoy Los medios de comunicación en España Destaca la siguiente información Lo tomo del diario El Mundo La audiencia nacional paraliza otra vez la entrega del pollo Carvajal Tras nueva petición de asilo Y la verdad Es que, bueno Es un intento Si me permiten, desesperado Porque ya sabemos lo que ha dicho El gobierno español Por relación a este tema Esta sería la tercera vez Dice El Mundo Que se paraliza la entrega A Estados Unidos Que reclama su extradición Por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas Y la verdad es que Un procedimiento administrativo Esto lo decimos nosotros Que Puede que retrase La entrega Pero Ya El caso Si me permiten Es cosa juzgada La sala de lo penal De la audiencia nacional Ha acordado paralizar nuevamente La extradición Del ex jefe de inteligencia Venezolano Hugo El pollo Carvajal Después de haber recibido notificación Por parte de la oficina De asilo Dependiente del ministerio interior De que ha vuelto A solicitar asilo A España Tal y como lo ha podido confirmar Fuentes jurídicas Europa Press La sección tercera Ha lanzado Una nueva providencia Este mismo martes La sala recuerda Estar a la espera De la resolución Administrativa correspondiente Las fuentes consultadas Dice la nota del mundo Indica Que además El general Estaría aún pendiente De que Interpol Responda al recurso De revisión Que presentó Después de que Le denegaran La primera petición De asilo Esa sería la tercera vez Que se paraliza Su entrega A los Estados Unidos Que reclama Su extradición Por presuntos delitos De tráfico De drogas Y armas Por esa razón Y de otras Él Bueno No Tendría Credenciales Evidentemente Para Ser Beneficiado Con Una Posible Providencia De asilo De parte Del gobierno De España Pero bueno Esto está ocurriendo En nuestro país Continúan Las violaciones A los derechos Humanos Ayer Veíamos Pues O seguíamos Mejor dicho La cuenta en Twitter De la doctora Tamara Sucu Que está Al frente Del Instituto Casla Fue una parte Del equipo Del Instituto Casla Y Ella Publicaba Una carta Que preocupa Y mucho A propósito De lo que está Apurriendo Con uno De los presos Políticos Militares En nuestro país Se trata Del Teniente Coronel Iber José Marín Chaparro Él En carta Pública Pedía A la oficina De la alta Comisionada De la Uno Para los Derechos Humanos Y el Comité De la Comisión Internacional El Encargado De negocios De la Unión Europea El Enuncio Apostólico Que verificaran Lo que está Acurriendo En la Casa De los Sueños Para que Vean In situ Los tratos Crueles Inhumanos Y Degradantes A los cuales Somos Submetidos A diario Y yo Particularmente Decía Él En esta Carta Por dos Años Consecutivos Y Preocupa Mucho De Hecho El Propio Presidente Interino Juan Guaidó Expresaba Preocupación A respecto Y varios Dirigentes Políticos Sobre Este Caso En específico Lo que está Ocurriendo Bueno En materia De derechos Humanos Tomando En consideración Entre otras Cosas Saben Ustedes Bueno La Investigación Que adelanta La Fiscalía De la Corte Penal Internacional Sobre Nuestro País Por Presuntos Delitos De Lesa Humanidad Tema Que hemos Debatido Ampliamente En este Espacio A propósito De lo que está Acurriendo Con la Variante Ómicron Bueno El mundo Está En alerta Por La capacidad De contagio Que tiene Este Linaje Este nuevo Linaje Del Coronavirus De hecho La OMS La Organización Mundial De la Salud Advierte Que viene Tormenta De contagios De Ómicron En Países De Europa La Variante Ómicron Podría Dominar Los Contagios En Europa Lo cual Traería Problemas A Los Sistemas De Salud Y Les Comento Parte De Esta Nota De La Agencia AP El Máximo Funcionario De Organización Mundial De La Salud Para Europa Llamó Este Martes A Los Gobiernos A Prepararse Para Un Repunte Significativo De Casos De Otros Podemos Ver La Llegada De Otra Tormenta Dijo El Director Regional De la OMS Para Europa Dr. Hans Klug En cuestión De Semanas Ómicron Dominará En Más Países De La Región Llevando Al Límite A Sistemas De Salud Que Ya Acusan Problemas Agregó Klug Durante Una Conferencia De Prensa En Viena La Variante Ómicron Ya Ha Sido Detectada En Al Menos 38 De Las 53 Miembros De La Región Europea De la OMS Añadió Klug Quien Resaltó Que Ya Es La Variante Dominante Reino Unido Dinamarca Y Portugal Por Esa Razón Varias De Estas Naciones Han Tomado Medidas Y En Venezuela Bueno La Tensión Está Puesta En Los Países Vecinos En Cualquier Momento Probablemente Habrá La Confirmación Oficial Sobre La Llegada De Esta Variante Como Es Natural Se Confirmó La Presencia En Colombia Y De Hecho Hay Una Información Urgente Que Destaca En La FM De Colombia En Media Hora Llega Dice La FM Un Tweet A Cartagena Un Crucero Procedente De Miami Con Siete Personas Con COVID No Se Sabe Si Tienen Omicron Bueno La Situación Es Francamente Complicada De hecho La Mayoría De Los Países Están Adelantando La Vacunación Como Medida Preventiva Ante El Impacto De Esta Variante Ya Tenemos Nuestro Primer Invitado Vía Zoom Lo Estoy Mirando Aquí En Nuestra Sala De Zoom El Profesor Economista Carlos Ñañez Profesor De Universidad De Carabobo Profesor Gracias Por Atendernos En Pleno Diciembre Bienvenido En Buenos Días ¿Cómo Está? Bien Profesor Antes De Hablar Sobre El Telón De Fondo De Esta Cris La Que Puede Tener Esta Nueva Variante Por Ahora Con Digamos Consecuencias Leves En Materia De Síntomas Pero Altamente Contagiosa Para La Recuperación Económica Y Específicamente Para La Economía De Nuestro País ¿Qué Pueda Decir? No Escuchamos Bueno La Variable Omicron Está Colocando Contra Las Cuerdas De Nuevo Al Mundo Entero A La Economía A Nivel Mundial Porque Contraviene O Contradice Las Posibilidades O Los Estándares De Recuperación Que Se Hablaba De La Economía A Nivel Global Es Una Variable Como usted Bien Lo Decía Con Un Altísimo Impacto De Viralidad Que Coloca Al Mundo Frente A La Diatriba De Luchar De Nuevo Contra Esta Variación O Mutación De La Sepa De Contagio Y Vuelve A Demostrar La Fragilidad De Los Modelos De Vacunación A Nivel Mundial Hay Que Explicar Que Venezuela Es Uno De Los Países América Latina Que En 2020 Se Cierra De Manera Previa En Términos De Cuarentena Pero También Es El Último País En Inocular A Su Población Aún Tenemos Un Tema Un Déficit Importante En Inoculación De La Población Con Una Vacuna Que Inicialmente Fue La T5 La Sabre 5 Y Luego La Sinopharm Con Protocolos De Vacunación Absolutamente Errático Y Sobre Todo María Alejandra Y La Radio Audiencia Con Un Levantamiento De Las Medidas De Distanciamiento Social No Por Un Día No Por Dos Días Sino Por Dos Meses Nosotros Tenemos Todo El Mes De Noviembre Y Todo Lo Que Va Del Diciembre Sin Ningún Protocolo O Medida De Bioseguridad Para La Población Con Con Concentraciones Políticas Con Encendidos De Navidad Con Inicios E Inauguraciones De Actos Multitudinarios Lo Cual Desde Luego Coloca Un Escenario De Dificultad Frente A Un País Que Repito Como Lo Dije En El 2020 Adolece De Infraestructura Médico Asistencial Para Atender Eventualidades Lógicas O Típica De La Morbimortalidades De La Población Y Que Se Enfrenta A Una Crisis Multifactorial En Materia Sanitaria La Variable Omicron Desde Luego Retrasará Los Termas De Recuperación De La Canasta Petrolera Retrasará Los Temas De Ajuste De Aspectos De Demanda Y Tendrá Una Incidencia Muy Negativa Sobre La Recuperación Por Eso Insisto No Entiendo Bajo Qué Aspectos Los Colegas Economistas Que Atienden A Recuperaciones De 10 10.8 11 6 5 De Recuperación En La Economía Están Pivotando Dicho Análisis En función A que Todos Los Factores Ya Hablaban De Que La Economía Venezolana Era Un Desastre Antes De La Eclosión De La Pandemia En 2020 Escucho María Alejandra Le Pregunto Profesor Y Qué Bueno Que Lo Menciona Porque Hemos Leído Hemos Conversado Con Varios Analistas En Este Espacio A Propósito De Lo Que La Prensa Internacional Ha Denominado Las Primeras Señales De Vida De La Economía Venezolana Después De Ocho Años Yo Le Pediría Un Comentario Acerca De Este Tema Datos Que Hay Que Contrastar Evidentemente Con La Reducción De Los Últimos Años En Nuestro País Pero Qué Impacto Puede Tener Esta Nueva Situación Producto De Esta Variante Del Coronavirus Para Bueno Predecir O Proyectar Digamos Lo Que Puede Ocurrir En 2022 En Nuestro País Lo Escuchamos Fíjense Que Primero Hay Que Contextualizar Que Venezuela Tiene Ocho Largos Años En Caída Sistémica De Su Producto Interior Bruto Que La Caída Del Producto Interior Bruto En Venezuela No Obedece A Un Efecto Que Se Pueda Comparar Con Ninguna Otra Economía Del Mundo Entero Porque Estamos Hablando De La Pérdida Del 83% Del Producto Interior Bruto De Una República Sin Haber Pasado Por Un Conflicto Bélico Por Una catástrofe De Orden Natural Esto Desde Luego Ha Llevado Algunos Colegas A Indicar Que El Año Que Viene Vamos A Tener Una Recuperación De Los Primeros Síntomas De Vida Inclusive Hay algunos Que Indican Que Este año Yo Quiero Explicar Que Lo Que Tenemos En Venezuela No Es Una Recuperación Económica Sino Es Un Rebote Estadístico Que Le Permite Al Gobierno Al Régimen Indicar Que De Mejoría En La Economía Venezolana Haciéndote La Analogía Con La Vida Docente Es El Prototipo Del Estudiante Que Tiene Cinco Materias De Su Carga Académica Aplazadas Y Va A Examen De Reparación Y Las Aprueba Con 10 Puntos O Con 960 Es decir Tiene Algo Que Le Permite Decir Que Tiene La Mínima Nota Aprobatoria Pero No Cumple Con Los Recaguimientos Del Curso Venezuela Tendrá El Año Que Viene Un Rebote Estadístico Que Va Entre 1,2 Y 2% De Su Producto Interior Bruto En nichos María Alejandra Y La Radio Audiencia En nichos En donde La Dolarización De Facto O La Dolarización Transaccional Asimétrica Y Desigual Ha Logrado Establecer Goteos En La Economía Pero Goteos En La Economía Que No Generan Valor Agregado Porque Venezuela No Produce Absolutamente Nada Todo Lo Importa Desde La Infra Valoración Del Tipo De Cambio Un Tipo De Cambio Que Se Estimaba Ningún Economista Habla De En La Actualidad Se Estimaba Su Valor De Equilibrio Entre 12 Y 14 Bolívares Por Producto De Una Inyección Brutal Del Banco Central De Venezuela Que Desde El Mes De Septiembre Hasta La Fecha Contempla Un Monto De 400 Millones De Dólares De hecho Esta Semana Previa A Las Fiestas De Navidad Hay Una Inyección De 80 Millones De Dólares Del Banco Central De Venezuela Dólares Que Países Como Turquía A Los Fines De Poder Entregar Oro Monetario Y Recibir Flopping Cash Efectivo Para La Intervención En Las Mesas Cambiarias Ralentizando Entonces Así La Tan Necesaria Dolarización Del Sistema Financiero De La República Y Sometiéndonos A Un Proceso Por Demás Primitivo De Transacción En Venezuela Dólarización Absolutamente Primitiva Las Personas Pagan Con Dólares En Efectivo O Con Dólares Este El 15% De La Población De Ese 15% Un 5% Que Tiene Cuentas En El Exterior Pagan A Través De Plataformas De Celes Con Bancos Puntuales Que Puedo Mencionar El Güell Fargo Y El Bofa El Primero De Ellos El Güell Fargo El Año Pasado Hizo Una Digamos Limitación Del No Tiene Nada Que Ver Con Las Sanciones Sino Sencillamente Es Una Plataforma Que No Está Diseñada Para El Pago De Bienes Y Servicios Sino Para El Traslado De Dinero Entre Redes De Amigos Y De Asociados Sin Que El Banco Norteamericano En El Exterior Perciba Ningún Tipo De Comisión Entonces En Venezuela No Hay Ningún Amago De De Recuperación Económica Ningún Síntoma De Que La Economía Venezolana Está Resucitando De Que Venezuela Se Está Mejorando Que Es El Término Que Utilizamos Por Demás Absurdo Muy Afectado Por Verdades Propias Del Régimen Que Buscan De Una U Otra Forma Minimizar El Tema Del Desastre Económico En El Que Han Inmerso A La República Y Potabilizar Un Supuesto Proceso De Recuperación Económica Y Yo Pregunto ¿Dónde Está El plan De Estabilización? No Existe ¿Dónde Está El plan De Reformas A La Economía No Existe La De Algunos Nichos Del Producto Bruto Que Se Van A Corregir ¿Cómo Decir Que En Venezuela Vamos A Tener Recuperación Económica Cuando Usted Analiza La Cuenta Balanza De Pagos Y Tiene Un Retraso De Tres Años Y Tiene Un Retraso De Tres Años Y Cuando Usted Analiza Cómo El Fondo Monetario Internacional No Ha Liquidado Los 5.000 Millones De Dólares De Derechos Especiales De Giro Incorporado De Manera Nominal A Las Reservas Internacionales Producto Del Atraso Que Tiene La República En Presentación De Datos Estadísticos Y Contables Y Producto Del Tema De Legitimidad Que Tiene La República Lo Mismo Que Ocurre Con Los 30 Toneladas De Oro Monetario Que Están Represadas En el Banco Central Inglés Es Es Estructural Por La Vía Del Ingreso Y 70% De La Población En Desnutrición Absoluta Es Una Audacia Indicar Datos De Crecimiento De La Actividad Económica De Venezuela Y Sobre todo Indicar Que Si Sin El Marco De Las Sanciones La República Hubiese Crecido 10 puntos Porcentuales Antes De Las Sanciones La Caída En Producto Interior Bruto Era De 48% Del Tamaño De La Economía Nacional Antes De Las Sanciones Antes De Las Sanciones En Estado De Hiperinflación Igual Que Indicar Que Venezuela Saldrá De Hiperinflación No Han Estudiado Los Aportes De Carmen Reinhard Y de Kenneth Rogo Sobre La Medición De La Hiperinflación Moderna La Cual Indica Que Hay Hiperinflación Cuando La Tasa De Inflación Es De 500% No Del 25 Intermensual Tiempo En El Cual Lo Manifestaron Que Por La Decada De Los 50 Profesor Si me Permite Tenemos Que Hacer Una Pausa Publicidad Quiero Detenerme Aquí Con El Tema De La Inflación Leía Algunos Datos Ayer O Ante Ayer Que Hablan De Índice De Presos Al Consumidor Al Cierre De Este Año Perdón Esperada Para 2022 Para 2022 De Hasta 730% Esto Decía Azdrúbal Oliveros De Econalítica Es El Consenso Del Mercado Promedio Sin embargo Algunos Analistas Bueno Hacen Otros Cálculos Yo le pedí Un comentario Al Regreso Acerca De Este Punto En Específico Lo Que Podemos Esperar En Materia De Inflación Para El Próximo Año En Nuestro País Ya Venimos Usted Escucha Palabras Más Palabras Menos En RCR 750 AM Puedes Seguirnos En Redes Sociales En Twitter Arroba RCR 750 La Radio Que Se ve Mensaje Del Ingeniero José Peraza Tesero Del Compres Seguir Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y Profesional Afin El Colegio General de Venezuela Y el Fondo De Tradición Social Preocupado Por la Salud De Tu Familia 6B 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 Mis amigos una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía peonera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de Produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu personal conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza todos las piensan todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice palabras más palabras menos palabras más palabras menos hoy hablando acerca de lo que ha ocurrido con el telón de fondo de esta crisis la situación económica y sobre todo tratando de compartir algunas perspectivas de cara al año 2022 nos acompaña el economista y profesor universitario Carlos Ñañez yo le he dejado una inquietud profesora acerca de los índices de inflación no sé si es posible a estas alturas hacer alguna proyección para el 2022 hay algunos datos como el que ofrece Focus Economics que habla de 730% de índice de precios al consumidor para Venezuela el próximo año que puede decir nos lo escuchamos bueno vemos con preocupación como este año la inflación si es cierto que se ha ralentizado en el último trimestre sigue siendo un valor escandaloso 1900 puntos porcentuales anualizados y 631 puntos y esta ralentización es absolutamente artificial se debe evidentemente a la intervención en las mesas de dinero por parte del Banco Central de Venezuela para mantener controlado el tipo de cambio so pena del efecto que esto produzca sobre la producción nacional y las distorsiones que se generen en los mercados internos y sobre todo la sobrevaluación del tipo de cambio la apreciación del tipo de cambio y eso que la colectividad comenzaba a definir como inflación en dólares el año que viene María Alejandra es sencillamente imposible poder tener una cifra puntual de hiperinflación o de inflación en una economía como la venezolana afectada por la hiperinflación la segunda más larga en la historia del planeta más longeva en la historia del planeta y con factores estructurales promovidos desde el propio gobierno sobre todo en un entorno de altísima hostilidad macro fiscal y macro monetaria producto de la presencia de esta pandemia de coronavirus que tiene una incidencia una altísima incidencia inflacionaria en los países del primer mundo los países del primer mundo han atacado y siguen atacando la pandemia del coronavirus con incentivos monetarios a los fines y medios de poder sostener el aislamiento y bajar la curva de viralidad un proceso que no se ha logrado de 2002 con digamos que el consenso entre economistas y epidemiólogos para lograr disminuir el R2 que es la tasa de contagio vemos de nuevo como en Europa particularmente en España comienzan a darse rebrotes importantes de esta variable Omicron y la necesidad de establecer procesos masivos de vacunación todo esto tiene un efecto digamos que de incremento de la inflación doméstica en las economías del primer mundo ahora usted me diría en una economía como la venezolana que es una economía que aún sigue manteniendo el descalabro o el despropósito de sostener a un banco central de Venezuela que financia a la industria petrolera con un monto de 25 mil millones de dólares 6 mil veces la capacidad monetaria del banco central de Venezuela y 2,3 veces la capacidad de reservas internacionales tendremos una inflación estimada y los modelos econométricos así lo dan entre mil 700 u 800 puntos porcentuales siempre y cuando el alfa del modelo esté controlado me explico al alfa del modelo los economistas allí colocamos todas las variables que no son consideradas y que no pueden ser medidas por el modelo por eso es que hay que ser tan prudente a la hora de dar estimaciones en materia económica en un país como Venezuela que es un país inusualmente afectado por procesos de contracción en lo fiscal y en lo monetario ex ante la pandemia Venezuela ya tenía una situación insostenible ante la pandemia la pandemia lo que viene es a ratificar y a reafirmar los problemas estructurales que teníamos lo que hace la pandemia es terminar de darle el último empujón a la estructura económica del país particularmente a la monetaria para desbolivarizarse absolutamente y asumir el dólar como moneda de cambio sin medir el impacto que esta decisión tiene en términos de igualdad y en términos de justicia social repito el régimen de Venezuela produce políticas públicas para un 8 o un 5 por ciento de la población entre un 8 perdón y un 5 por ciento de la población que perciben divisas eventualmente o que perciben divisas de manera constante frente a una gran mayoría de más de 95 por ciento de la población que sencillamente están atadas a una moneda como el Bolívar que perdió sus cualidades monetarias y perdió también sus cualidades institucionales para hacerse definir como dinero es decir el Bolívar se convirtió en una unidad sucedánea de paro para poder movilizarse en términos de una economía informalmente y asimétricamente y dolorosamente dolarizada desbolivarizada como lo llamo yo con 6 millones de empleados públicos condenados a la miseria y la pobreza dentro de los cuales nos encontramos los profesores universitarios los médicos y el personal sanitario y el personal la población de la tercera edad nuestros ancianos que perciben un dólar con 54 centavos al mes entonces eso es un escándalo en torno de un gobierno o de un régimen que proponga la igualdad y la justicia social estimar una cifra de inflación y decir bueno estamos mejor porque antes teníamos mil puntos de inflación y ahora tenemos 799 puntos sencillamente una audacia porque Venezuela sigue teniendo la más alta inflación del planeta haciendo exégesis total del problema de la COVID-19 es decir la COVID-19 sigue haciendo estragos en Venezuela en medio de una absoluta irresponsabilidad en medio de una postura a lo Neil Postman de divertirnos hasta morirse que al parecer es la política pública del régimen permitirle a la gente hacer lo que le provoque en los términos en que le provoque y levantar el aislamiento de la pandemia en pleno pico de contagios mientras el mundo entero está comenzando de nuevo a guarecerse a aislarse y aplicar medidas de distanciamiento social les repito en Venezuela estamos incluidos en las fiestas de fin de Navidad en las fiestas de fin de año y viendo recuperaciones en donde no las hay producto evidentemente de una estacionalidad puntual que favorece a un 5 y a un 8% de la población que se expone terriblemente al contagio frente a una infraestructura hospitalaria que no existe María Alejandra ni siquiera para la aplicación de la vacuna la vacuna de Venezuela se aplicaba en parques en zonas abiertas en colas en donde no se guardaba ningún tipo de distanciamiento y bajo el amparo no del equipo sanitario especializado sino de los consejos comunales y de los consejos populares que asumieron el rol de ser los grandes planificadores de un proceso sanitario en un país en donde no hay repito infraestructura médico asistencial profesor tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad al regreso quería referirme a un punto que usted menciona que tiene que ver con la dolarización en nuestro país decía Delcy Rodríguez responsable del área económica durante la presentación de lo que ellos denominaron presupuesto 2022 que sería el peor error histórico establecer la dolarización en nuestro país al regreso a la pausa quisiera su comentario a la luz de la solicitud que están haciendo por ejemplo los empresarios de abrir el crédito en dólares en nuestro país o de los trabajadores que piden la dolarización del salario en Venezuela le ruego permanezcan unos minutos más al regreso le doy la palabra para contestar y venimos escuchando palabras más palabras menos por RCR 750 AM sintonícenos a través de arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Beraza tesoro del compres CL estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de tradición social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visita los nuestros portales 6b.net.be compre 6b.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro amigos nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela farmacia CVS y más todo lo demás en farmacia CVS en español CVS lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia CVS y más está en el CCCP nivel C1 frente a Beco y al lado del banco mercantil en Instagram farmacia CVS farmacia CVS y más todo lo demás RCR RCR 750 AM porque lo bueno une información opinión contraste María Alejandra Trujillo está en palabras más palabras menos continuamos amigos palabras más palabras menos hablando sobre el tema de fondo de esta crisis la situación económica en nuestro país con el profesor Carlos ya nos quedan pocos minutos profesor pero no quiero dejar por fuera el tema de la dolarización de nuestra economía a la luz de lo dicho por Delcy Rodríguez por empresarios y trabajadores en nuestro país que puede decir Bueno primero que preocupa que la vicepresidenta para el área económica sectorial para el área económica presente un presupuesto ante la asamblea nacional sin explicar los procesos de financiamiento los procesos de fuentes financieras reales de esa institución presupuestaria un presupuesto que no está digamos que coordinado con las variables macroeconómicas para ella es un error histórico la dolarización la respuesta sería que la dolarización no es una causa la dolarización es una consecuencia y si los analistas de Nicolás Maduro y sus ministros en el área económica no comprenden la diferencia entre una causa y una consecuencia nosotros no tenemos nada que esperar desde el punto de vista de la recuperación económica ¿cómo se va a indicar que es un error histórico cuando es una consecuencia producto de 47 meses de hiperinflación promovida por el propio gobierno es decir hay descoordinación entre lo que dice el presidente y la vicepresidente en el área comercial porque si yo no mal recuerdo en enero del año pasado frente a Ignacio Jamonet el presidente Nicolás Maduro en los jardines de Miraflores decía que la dolarización era una válvula de escape plausible que le había permitido oxígeno a la economía entonces que se pongan de acuerdo en términos de lo que van a decirnos para garantizar equilibrio de perlocución y de gobernanza efectiva luego que Venezuela repito la institución del presupuesto ha sido destruida por el gobierno nacional o particularmente por el régimen de Nicolás Maduro quien se ha negado a presentar presupuesto ante los órganos legislativos hablo de la asamblea del 2015 el único reporte que acepta la asamblea es el 2015 luego inventa ante el TSJ y después ante la asamblea nacional constituyente en donde se le aprobaban presupuestos sin ningún tipo de conexión con la técnica institucional y presupuestaria en Venezuela yo quiero aclarar que tampoco existe crédito ni en bolívares ni en dólares la banca frente a esta infravaloración del tipo de cambio se encuentra entonces atada de manos y pie porque los créditos que permitieron que fueran indizados al tipo de cambio se encuentran indizados a un tipo de cambio que está infravalorado y por ende la banca tiene un tipo de cambio tendiente a la baja desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de los egresos la banca tiene que cancelar un encaje legal de 83% de coeficiente ante el Banco Central de Venezuela lo cual imposibilita la preeminencia de crédito y de créditos en dólares los créditos en dólares que se reciben en la economía venezolana son créditos absolutamente informales son estructuras de crédito absolutamente ilegales en donde los empresarios y comerciantes acuden sencillamente por la amplísima necesidad entonces no hay el proceso de dolarización financiera en la república porque esto le restaría grados de libertad al Banco Central de Venezuela y al régimen para controlar el ingreso y origen de las divisas que circulan en la república de Venezuela y por otra parte le restaría grados de libertad a el régimen para seguir monetizando el déficit fiscal por la vía de la emisión virtual de dinero que ni siquiera es físico que es virtual que se inyecta a las mesas monetarias a la estructura económica del país y que genera este desaguisado repito de hiperinflación entonces son errores históricos producidos por un gobierno que ha decidido hacer del error su consigna en materia económica y la explicación fundamental de que este gobierno ha asumido el error como consigna de ejecución es la explosión de la hiperinflación que es un antiguo en materia económica profesor un millón de gracias por atendernos acompañarnos en pleno diciembre reciba un abrazo le deseo en medio de toda esta crisis pues felices fiestas para usted y su familia nosotros y gracias por el análisis acerca de estos temas como siempre nos encontramos el próximo año si Dios quiere seguro gracias nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes de la dirección general de la estación en la gerencia de producción en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles César Arteaga quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Palabras Más Palabras Menos RCR 750 AL Palabras Más Palabras Menos Puede seguir